Los salones de clases continuarán vacíos para el inicio de este año escolar 2021. Por ello, la Asociación de Colegios Privados de El Salvador realizó un acto simbólico para inaugurar el año lectivo, donde los alumnos inscritos participaron del evento a través de la modalidad virtual. Esta jornada se realizó en una institución privada del municipio de Apopa, donde los miembros de la asociación destacaron el cambio radical que ha surgido en la forma de enseñar. El plan también para este año exige una manera de administrar la educación de tal forma que el estudiante y el padre de familia sientan el acompañamiento de la institución educativa. Para este año se espera mejorar la modalidad virtual, implementando mecanismos que ayuden a mejorar el proceso de aprendizaje. En nuestro campo estamos haciendo todos los esfuerzos en el sector privado de educación, de lograr capacitar a los docentes, a los padres de familia y a los estudiantes en herramientas de comunicación educativa. Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados, aseguró que todavía están en proceso de matrícula de un 80% a nivel nacional. También Hernández aseguró que ningún colegio que pertenece a la asociación está autorizado para incrementar el costo de matrícula y mensualidad. Con imágenes de Guadalupe Barrera, informó para TDF Noticias, Estefania Enríquez.